La paz dominicana está en peligro con la situación de Haití. Que una turba de haitianos irrumpiera violentamente en las instalaciones de una empresa de la comunidad de Juana Méndez cerca de la frontera, preocupa a legisladores de todos sus partidos. Porque eso está al doblar de la esquina, el estallido de una situación que se va a lamentar el mundo. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esa gente quiera venir a entrar al país, los dominicanos tenemos que irnos preparando y estar preparados para repeler las acciones de ellos. Nosotros tenemos que ponernos al lado de la posición que ha planteado el presidente, que se ha colocado en la vanguardia de pedirle a la sociedad internacional, a los sectores internacionales, pedirle realmente la intervención rápida de Haití. La vandálica acción en territorio haitiano movilizó a las Fuerzas Armadas en la frontera con Dajabón. Se produjo un incidente, yo entiendo que fue los vandálicos, los grupos vandálicos. Para mí no fue que pisaron el alcalde, que el alcalde pisó. Para mí es que los mismos grupos vandálicos que hacen su desafuero en Haití hicieron lo mismo. Y mira que eso es una zona que realmente tiene mucha seguridad. Este congresista admite que el nerviosismo se apoderó de la comunidad fronteriza, motivando al presidente Abinadera a convocar de emergencia a su Consejo de Seguridad. Nosotros llamamos a los partidos políticos, a los líderes de los partidos políticos, a la iglesia, a todo el mundo, a todos los tipos de iglesias, a juntarse y pedirle al mundo que este es un problema que ellos tienen que venir a ayudar a resolverlo. No es verdad que está tranquila la frontera, pero no está tranquilo el país. Porque la gente, hasta en lo más claro, como decimos en el campo, ya la gente cuando ve un nacional diálogo, además ve un morenito, se está poniendo como chivo. Los congresistas advierten que la violenta acción haitiana contra una empresa fronteriza es un claro aviso de las consecuencias que acechan a la República Dominicana, lo que justifica rápidas medidas de la comunidad internacional y local en la frontera. Nelson Mateo R.